Bienvenidos al infierno. Hola a todos y a todas, hoy vamos a hacer una receta de esas que te van a dejar sorprendido, te van a dejar con el estómago a punto de explotar. Vamos a hacer una salsa ardiente, una salsa recién sacada del diablo, del demonio, del infierno. Bueno, en este caso que tengo aquí, tengo unos ajis, que son cuando los compras en cosas así que podéis comprar en los super o en mercados latinos, etcétera, etcétera, esos ajipanca que te lo meten así deshidratado. Entonces, ¿qué lo tenemos que hacer? Durante unas 12, 16, 24 horas los metemos sumergidos en agua caliente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué os recomiendo yo? Cuando están así, abrirlos por la mitad y entonces meternos en el agua. ¿Por qué? Porque si no, flotan. Entonces no se nos va a hidratar. Entonces, yo ya tengo estos de aquí, hidratados perfectamente, y de momento los vamos a dejar a par. Entonces, para esta salsa super picante, vamos a tener que hacer una preparación previa con tomate, cebolla y unas cuantas especias. Este ajo va para después. Entonces, a mirar, y un poquito de caldo, guardar siempre un poquito de la aguita, de la hidratación, porque este ya se va a oler lo pica. Entonces, es que tengo aquí, tengo ya un poquito de aceite calentando y le echaremos media cebolla. Ahí. Ahí. Hemos cortado la cebolla grandota, no pasa nada, tiene que estar a fuego muy vivo, porque aquí estará simplemente unos 4 o 5 minutos, le echamos un pelín de sal. Y removemos constantemente para que no se nos pague, acabe de quemar. Vale, entonces aquí estará unos 4 o 5 minutitos solamente. Vale, una vez hemos tenido, o tenemos dorada ya la cebolla, le echaremos una cucharadita de comino, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de pimentón picante. Ahí. Perfecto. Removemos un poquito. Ahí. Le echamos el agua que teníamos reservada. Ahí. Le echamos el tomate triturado. Y ahora, simplemente damos unas vueltecitas. Y ahora lo dejaremos aquí, más o menos, unos... 20 minutos, porque el tomate ya está cocinado, es como un pepito. Unos 20 minutos, eh..., a fuego medio. Se haga chuchu, 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 chuchu. Si fuera tomate natural, lo tenemos que tener tranquilamente unos 40 minutos. Entonces, nos vemos aquí 20 minutos, y ya voy preparando el siguiente paso, ya será el definitivo que será tritura y ha pasado 20 minutitos y ya he volcado nuestra cebolla en nuestro tomate y nuestras especias en un vaso batido entonces es muy importante cuando tengamos hidratadas o hidratados nuestros ágis es quitarles todas las pepitas porque si no pueden pasar dos cosas o que se nos quede un sabor así con tanto rarito o que pique tanto y ya no será de izquierda ya será de ultramundo esto entonces yo ya los tengo aquí hidratados separados y tal y lo vamos a volcar en nuestro vaso batidor arriba le metemos un par de ajos que tengo pelados le metemos una tapita en el taconcito y a darle más nalga perfecto ya lo hemos triturado bien 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 tenemos que hacerlo a saco ya solo abrirlo mira tengo aquí tres recipientes esto me lo voy a poner ahora para que veáis un poco la textura es una salsa muy espesa luego que tenemos más si queremos congelar tenemos una cubitera llenamos a un 80% de capacidad cada uno de los cubos de los agujeritos porque que la masa cuando se congela se expande entonces lo ponemos al 80% lo tapamos y lo llevamos al congelador cuando queramos utilizarlo sacamos un ladito que yo creo que será suficiente para no morir en el intento y cocinamos y esto os puede durar tranquilamente bien tapado un año en el congelador otra opción tenemos un botecito esto es de cristal que quitaríamos la etiqueta llevaríamos a abolición este vidrio durante unos 30 minutos para esterilizarlo y aquí lo podríamos poner lo podemos llenar hasta aquí cerramos el bote y lo dejamos boca abajo de esta manera crearemos un vacío lo dejaremos un ratito y se generará un vacío entonces lo podemos guardar en la nevera y puede durar fácilmente unas tres semanas y nada pues espero que os haya gustado que lo probéis que lo probéis poquito a poco porque esto quita un montón y nada nos vemos muy pronto a la próxima ya cero